Hoy vamos a ver cómo funciona una tienda y un rencar, de la mano del empresario Francisco Salvador, quien empezó desde cero y tiene cuatro negocios. Vamos a discutir cómo se compra, cómo se vende, cuáles son los márgenes, cómo empezar un negocio de este tipo y mucho más. Saludos mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos aquí en un episodio especial con mi amigo Francisco Salvador. Bienvenido brother al ABC Financiero. Mi hermano Willy, ¿cómo tú estás hermano? Gracias, gracias, gracias por invitarme, cuéntame. ¿Qué tenemos hermano en el día de hoy? Estamos bien, gracias a Dios, venimos de hablar de negocio, hemos visto negocio hoy y vamos a aprovechar el espacio para hablar de negocio, como le gusta a la gente. Señores, estamos en una tienda y para que tú ilustres un poco a la gente que nos está mirando, empecemos diciéndole de a qué tú te dedicas, qué tú haces mi hermano. Bueno mi gente, muy buenas tardes a todos. Yo me dedico a varias cosas Willy, yo me dedico al negocio de las ropas, Cuchiflow, también me dedico al negocio del transporte, lo que es Rentacal, nos dedicamos a la música, somos cantantes de merengue, bachata y también nos dedicamos a las ventas de vehículos. Así que esos son los fuertes en este servidor mi hermano. Excelente, excelente. Miren, a Francisco yo lo conozco desde hace mucho y sé la clase de emprendedor que es, porque empezó con orígenes muy humildes, o sea, empezó desde cero también y lo considero un emprendedor puro y duro, por eso lo estamos entrevistando hoy en día, porque sé más o menos su trayectoria, pero dile más o menos a la gente por dónde tú empezaste, ¿con cuál de esos negocios tú empezaste que hoy en día todavía mantiene? Bueno, el negocio con el cual yo empecé primero fue el negocio de las ropas. Cuando yo empecé en este negocio, Willy, cuando yo te conocí ya yo me desempeñaba en este negocio, solamente que no me desempeñaba al nivel que me estoy desempeñando hoy. El primer negocio que yo empecé fue el de las ropas. Y déjame decirte que yo empecé buscando ropa en la importadora y dejándole a la gente a dos pagos. Por ejemplo, tú trabajabas en cualquier lugar, yo lo ponía en mis publicaciones, en mis páginas, en mis redes. Tú me decías, mira, tiene ese zapato en tal size. Pues yo te lo llevaba y yo te lo ponía a dos pagos. Se lo fiaba a algunos muchachos en restaurantes, llámese en hoteles, a motoconchos, etcétera, etcétera. Y nos hemos ido desarrollando en esa parte y hasta el sol de hoy seguimos firmes en el negocio de las ropas. Y no se llegaron a liquidar en ese entonces. Tú sabes que a veces hay gente que parte del riesgo de ese modelo de negocio es ese. Tú se lo das fiado y al otro día te dices, ven el lunes. Sí, tú sabes. Y el lunes ven el martes. Tú sabes que sí, que hay gente siempre así. Siempre hay dos o tres que se liquidan, pero esos no son, como te digo, obstáculos para uno detenerse. Porque incluso hasta los bancos, que son bancos, siempre hay gente que no les pagan. Y como quiera los bancos siguen creciendo. Entonces eso siempre pasa, siempre sí hubieron dos o tres clientes ahí que se te iban en cotorra en términos dominicanos. Pero aún así esas no fueron barreras para uno detenerse y seguir tirando hacia adelante. Tú sabes cómo es, mi hermano. Claro, claro. Uno no se puede detener. Son pequeñeces, pequeñeces de la carrera del emprendedor. Correcto. Brotherly, ¿cómo funciona este negocio? Tú vas a una importadora, ellos te lo traen aquí, la mercancía, te la dejan fiar. ¿Cómo funciona el negocio de la tienda como tal? Bueno, el negocio de la ropa, mayormente uno le compra a los importadores o fabricantes. Porque no le compramos intermediarios, porque ya tenemos la Conecto en términos dominicanos. Entonces mayormente uno compra cash money. Y si se da el caso, que puede aparecer uno o dos importadores, que por el tiempo que tú tengas con ellos, quizás tú le compras, qué sé yo, voy a comprar 100 mil pesos de tenis. Pues ellos te pueden dejar quizás 100, 50, y tú se lo vas pagando. Pero eso ya cuando hay una confianza, pero mayormente yo siempre me manejo haciendo mi inversión. En efectivo, en el contado. Ahí, ahí. Entonces ahí me voy con la ganancia, que hago que voy aumentando el capital a nivel de mercancía y así. Pero si aparecen siempre dos o tres que confían en ti, y siempre esa gente hay que estarle quedando bien para uno no derrocarse. Claro, claro. Esas son las mejores relaciones cuando uno las construye a base de confianza y tiene buenos proveedores también. Y cómo se construye esa Conecto, como tú le llamaste en ese momento. ¿Cómo uno consigue la Conecto? Una persona que quiera emprender, por ejemplo, en la industria de la ropa, de la tienda, ¿cómo uno establece relaciones así con los importadores? Bueno, esas relaciones se establecen a través de los grupos. Tú sabes que hay muchas personas que están en el negocio de la ropa. Por ejemplo, tú eres colega, cuando a veces tú tienes una boutique, y a través de ti tú me llevas donde un importador de eso. Entonces, después que hay confianza, a veces nos unificamos. Vamos a comprar 10 cajas de tenis. Nos reunimos entre tres. Entonces, cuando viene a veces el importador que él lo conozca, soy yo. Yo le digo, mira, él es Willy, él es un muchacho muy serio. Ya tú sabes, se va a hacer cliente tuyo full. Entonces, ¿qué uno hace? Que uno lleva, vamos a poner a esos importadores o fabricantes a los hogares de uno. Tu puesto de trabajo. Uno lo trae aquí, por ejemplo, al local. Mira, aquí estoy ubicado. Tú puedes buscar referencias de mí en el sector. Yo tengo tantos años en esto. Esto y esto. Yo quiero que tú me vayas dando facilidad. Entonces, a través de que se te van abriendo las puertas, ¿qué tú tienes que hacer? Ir cumpliendo de manera efectiva para que esas puertas se vayan abriendo. Otra cosa también, para ti recomendarte, la gente tiene que saber, el colega que te lleve, que tú eres una gente seria. Porque, por ejemplo, yo que conozco a una gente hoy, no lo puedo ir a referir. No, que abre la puerta a ese muchacho. Tengo que saber cuál es tu currículum de vida. Claro, claro. Tu antecedente. Tienes que conocer el background. El background, exacto. Porque te puede hacer quedar mal. Te puede hacer quedar mal y entonces eso te va bajando tu ranking o tu puntuación como emprendedor del negocio. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en eso. Brother, en una tienda como esta, ¿qué es lo que más se vende? ¿Hay algún producto en particular que se venda más? Los tenis, que la gorra, que la ropa. Bueno, mayormente, lo que más se venden son los poluchés. Porque los tigres todos los fines de semana están buscando poluchés. Eso es lo que más flujo tiene. Aunque también se venden mucho las chancletas. Pero yo diría que lo que más salida tiene son los ticheres. Vamos, está bien, está bien. Vamos a hacerle un paneo general de la tienda para que ustedes vean en dónde estamos realmente. Y en el local que nos encontramos. Estamos en la ubicación. Dígaselo a usted mismo. Bueno, mi gente, Cuchiflo de este lado. Nosotros nos encontramos en la avenida Jiménez Mollas. Casi José Contreras. En el sector Mata Hambre. La Feria. Distrito Nacional. Estamos aquí ubicados. Frente al Banco de Reserva. Al lado de Provocón. Esto es fácil de llegar. Así mi gente. Que es el empacar. Que aquí, si vienen de parte de este servidor, ya tienen un 30% de descuento. Ay, 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 ay. Tú sabes cómo es. Van a hacer fila. Ve buscando un fulgón, una vaina ahí. Eso está pedido. Eso está en aduana ya. Tú sabes. Brother, y de esa mercancía, de los polochés, más o menos tú sabes cuál es el margen promedio que ustedes le sacan de beneficio, ya hablando de emprendimiento. Sí, sí. Ya más o menos uno tiene una idea. Eso depende del valor del tichel, el precio. Porque a veces hay ropas que tú las compras más caras y tú tienes menos beneficio. ¿Cómo? Y hay gente que quizás se confunda en eso. Porque a veces tú compras, vas a poner un tichel como este. Yo aquí lo vendo a 1.200 pesos. Ajá. 1.250. Pero cuando viene a ver el valor de compra, por la calidad, fácilmente son 850 pesos. El costo, exacto. El costo. Pero tú, como es para venderle un buen volumen, tú te le ganas 200, 300 pesos rápido. Entiendo. Pero cuando viene a ver, aparece por ahí un polochésito que tú lo compras entre 100. Fácilmente tú lo vendes en 800. Es más barato, pero te da a veces mejor resultado. Te da un mejor margen. No siempre. O sea, tú te da un mejor margen de ganancia. No es siempre. Pero en la ropa hay muchas loqueras. Tú sabes que a veces tú... Hay mucho rejuego en la ropa. Así que tú dices, coño, pero esto que me salió más caro, no me dio el mejor resultado y viceversa. Porque lo que pasa con eso, que la ropa, mientras más elevada es, tiene un público. Tú sabes, menor. Porque a veces, ejemplo, tú tienes un artículo, un tenis, que te cuesta 12 o 13 mil pesos. Pero cuando viene a ver, te viene un cliente mensual de eso. Exacto, exacto. Que hay menos volumen de venta. Hay menos volumen. Pero cuando viene a ver, tú tienes un tenisito ahí a 800 pesos. Cuando viene a tu semana, vendiendo 40 tenis de esos. Sí, sí, sí. Entonces ahí tuve mejor resultado. Pero hay que tener todo tipo de variedad para estar en diversidad con el público. No, y para acaparar los diferentes públicos. Correcto, porque de eso trata el negocio. Por eso que los chinos han roto en el mundo entero. Hablando de los chinos, ¿no son una gran competencia para ustedes? ¿Ustedes no lo ven como una competencia? ¿O cada quien tiene su público? Yo a los chinos lo que lo veo es como, por un lado no como competencia, porque los chinos mayormente en las cosas que yo le puedo consumir a ellos, mayormente ellos lo que son es suplidores al por mayor. Proveedores. Proveedores al por mayor, sí. Y realmente no lo veo como competencia. Ok, ok, ok. Oye, ¿y cuál es la temporada que más se vende aquí? O sea, que tú sabes que cada negocio tiene una temporada. A veces son, hay temporada baja, hay temporada alta. Mayormente la temporada más alta en el negocio de la ropa son la época de diciembre. El mes de diciembre completo, porque tú sabes que el mes de diciembre es por cultura. Nuestra República Dominicana tiene la cultura de que hay que trenar, el famoso trenar. No, que estamos en diciembre, vamos a comprar mi ropita. Sí, sí, que la gente... Y eso es la mejor temporada que es. La gente se devolta con el dinero. Que yo he podido verla, aunque se mantiene uno picando el año entero, pero diciembre es otra cosa. Pero hay un mes en el año que sea el peor, que tú digas, coño, este es el peor mes. Marzo, un mes malo. Junio. No se vende casi. Bueno, uno de los meses más flojos en la ropa es el mes de enero. Por la fiebre que viene de diciembre. Sabes que la gente se achocha. Porque diciembre es un mes... Que la gente acabó a nivel de ropa. Entonces enero es un mes flojo. Es el que yo he podido notar en el tiempo que tengo en esto. Que es el más flojo. No es que no se vende, porque siempre se vende. Pero es donde más la cosa... Se quedó un poquito lenta. Sí, sí, tiene sentido. Porque es que... Tan lento del bolsillo y ya. Pasó la fiebre de la ropa, del estreno. Ya. Brother, ¿y cuántos años tú tienes en este negocio, más o menos? Bueno, yo... En el negocio de la ropa tengo alrededor de... Como de nueve años. Pero tú eres un máster. Ya tú pones la clase de eso. De cómo lidiar con la ropa. De cómo bregar con todo esto. Sí. En términos generales, yo... Empecé con el negocio de la ropa como... Como alrededor del 2013, por ahí. 13 o 14. Pero recuerda que yo empecé, como te dije, de manera así. Que busco mi tenis allí. Que te lo doy a dos pagos y eso. Ya empleo a nivel ya con mi local y eso. Yo tengo alrededor como de unos cuatro años. Que hay que tener disciplina. En plena pandemia, por ahí. ¿En plena pandemia? ¿Ustedes se metieron en un local? Sí, metimos en el plano 2019. Pero que ahí mismo entró la pandemia y no se podía hacer nada. Tira para adelante, tú sabes. Pero ya estaba en el local ahí. En plena pandemia. Sí, sí. Ya estaba ahí. Y no se lo quitaron del local porque eso no generaba nada, supongo yo. No, no lo quitaron porque tratábamos siempre de trabajar redes. Y de los pocos que se indicaban. Se mantuvieron de las ventas online. Correcto, sí. Pero hay que hacer buenas relaciones también para uno poder resistir. Estos negocios en tiempo de pandemia sufrieron mucho, ¿verdad que sí? Y sufrieron mucho, sufrieron mucho. La suerte es que, por lo menos con la entidad bancaria que uno se manejaba, te dieron, tú sabes, tu prórroga ahí y tu gracia y te chancearon. Sí, sí. Eso fue algo que nos ayudó mucho. Eso es bueno. Bueno, ¿tienen empleados ustedes aquí? ¿O cuántos son más o menos? Sí, no, aquí tenemos un equipo alrededor de como de cuatro personas. Entre yo, el otro socio mío y dos muchachos más que nos colaboran aquí. Ok, ok. Interesante, interesante. Y con eso han podido sobrellevar el negocio. Brother, hablemos de la experiencia con las entidades bancarias. Que a veces el emprendedor no tiene muchas oportunidades de acercárselo a los bancos con respecto al crédito. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que es necesario hacer negocio con los bancos para poder crecer los negocios o no? Sí, sí. Yo lo veo muy, ¿cómo te digo? Lo veo, el asunto de los bancos es una manera muy positiva del emprendedor avanzar. Porque a través del banco tú te puedes, ¿cómo te digo? Capitalizar cualquier negocio. Ahora, cuando el banco te da la facilidad, tú tienes que saber en qué tú vas a invertir tu dinero. Para que eso te pueda dar un resultado. Porque a veces el banco te da un dinero y hay gente que creen que ese dinero no se va a pagar. Entonces yo voy ahora mismo al banco y busco dos millones de pesos. Yo tengo ya que tener un negocio en mi mente que me vaya a generar con qué yo pagar y a la vez irme capitalizando. Y mayormente, yo creo que si uno no tuviera la facilidad de los bancos, a uno se le dificultara más avanzar. Porque no todos tienen un padre y una madre que te puede decir, bueno, mi hijo, que tú arrancas un negocio. Mira, ahí hay cinco millones de pesos. O un respaldo ahí. O mira, ahí, o un respaldo familiar. No, que tú eres una familia muy organizada. Como sabemos ya que tú no desarrollaste lo que tú quieres. Sabemos que tú eres un muchacho serio, de buenos valores, visionario, luchador, emprendedor. Decidimos darte dos millones de pesos para que tú arranques, etcétera, etcétera. Entonces yo lo veo, los bancos, yo lo veo como un soporte muy importante para lo que es el emprendimiento. Entonces, líder, una pregunta. La clientela suya, ¿cómo ustedes la consiguen normalmente? ¿Por las redes sociales, ponen anuncios, publicidad? ¿Cómo funciona eso? La clientela se consiguen por las dos vías. Sabes que es una avenida muy... Transitada, ¿verdad? Exacto, muy transitada por el peatón. También, porque por aquí hay diferentes empresas y la gente pasa siempre y va mirando y también hacemos publicidad en las redes. Y los clientes van llegando a través de esa vía y también físicamente. Y entonces los clientes se van quedando con el trato que uno le va dando, tú sabes, y viceversa. ¿Y ponen oferta ustedes? ¿Tienen algún día especial de oferta? Siempre, siempre. Casi toda la semana pongo yo oferta. Bueno, pues ya ustedes saben, señores, las redes sociales. Repítasela para que sepan. Bueno, en las redes sociales nos pueden seguir en arroba cuchiflo. Ya ustedes saben, esas son nuestras páginas a nivel de Instagram y Facebook. Arroba cuchiflo para la ropa. Si en la rentacal nos pueden seguir como Buenavibra Rentacal, tanto en Facebook como en Instagram. Y en lo artístico, arroba el cuchiflo oficial, tanto en Facebook como en Instagram. Genial. Yo le voy a poner ahí los enlaces, los diferentes enlaces de la página del Cuchiflo para que ustedes vayan directamente allá y le den no solamente sus respectivos likes, que por lo menos hagan sus cotizaciones con él. Claro, claro. Líder, antes de pasar a los rentacal, que quiero redundar un poquito ahí para que la gente sepa, los emprendedores que no ven cómo se mueve ese mundo. A mí me gustaría saber el background suyo, si usted fue a la universidad, si no fue, y ese tipo de cosas. Porque hay muchos emprendedores que están limitados, que creen que para ir a la, o sea, que para hacerse rico o para ser un empresario exitoso, hay que ser un gran profesional o algo así por el estilo. Vamos a desmentir eso aquí. Bueno, yo sí soy estudiante, empecé la universidad estudiando mercadeo, no la he terminado la carrera, pero todavía no me he graduado de la universidad. Pero a eso le he agregado muchísimos cursos, los cuales me han llevado, usted sabe, a un gran conocimiento de lo que son los negocios y la misma vida. Sí, en lo que me especialicé, bueno, que fue con usted, creo que ahí fue que nos conocimos, que es la actuación. Fue él ese que ahí fue que usted y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo. Este hombre es actor también, que eso fue algo que se le pasó de silo a él, pero él es actor. Sí, sí, entonces esa fue prácticamente donde me especialicé como actor. Pero yo creo que para una gente ser exitoso en la vida no necesariamente los negocios, no necesariamente hay que terminar una carrera universitaria. Porque la palabra profesional, la gente no entiende lo que es profesional. Profesional es hacer el trabajo profesional a lo que tú te dedicas. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿qué existe? Que la gente confunde mucho profesional con título universitario. Un título te acredita un derecho, ¿tú me entiendes? Claro. De una carrera, para que tú la ejerces, esa carrera, pero eso no te garantiza a ti que tú vayas a ser exitoso o no. Entonces, la gente te dice, pero tú eres profesional, pero ellos creen que ejemplo nada más profesional es quien adquiere un título universitario. Por un ejemplo, una gente que sea chofer de autobús es un profesional de su área. Claro, claro. Tú sabes, cuando tú vas a una entrevista, vamos a poner, de una empresa como Metro, o Caribe Tool, el recurso humano te entrevista, entonces, pero tú eres profesional en el área. O sea, que si tú sabes guiar bien. Sí, 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 sí. O sea, para mí la palabra profesional es hacer las cosas, como su nombre lo dice, con profesionalismo, en el área a la cual tú te dedicas. O sea, si yo traigo ahora mismo aquí a una persona para que me le dé mantenimiento ese aire, o me instale un aire, que es lo primero que yo le voy a preguntar, pero tú eres un profesional de la materia. Entonces, si esa persona trabaja las instalaciones de aire bien, él es un profesional de esa área. Claro. Tú sabes que yo creo, yo creo que lo que hace al profesional valer es su conocimiento y su experiencia. Exacto. Sin importar el título. Sin importar el título. Hay mucha gente que de forma empírica sabe más que cualquier profesional en diferentes áreas. ¿Por qué? Y conocemos diferentes casos donde hay emprendedores exitosos, o sea, mega exitosos, que no han ido nunca a una universidad, mi hermano, que no pasaron del tercero de bachilleros. Yo soy de lo que creo, yo, yo, ese es mi creencia, yo pienso como Bill Gates, Bill Gates piensa así mismo. Ah, pero, oye, la referencia de Francisco. En cuanto a eso, ejemplo, yo entiendo que para, vuelvo y te repito, que para una persona tener éxito no necesariamente debe ir a una universidad. Ahora, yo entiendo que es importante, hay que prepararse, pero que tampoco para tú prepararte, no solamente en una universidad tú te preparas. Ahora, hay cosas de las cuales hay que ir a una universidad por naturaleza. Por ejemplo, tú no puedes ser médico sin tú ir a una universidad. No. Porque son cosas, Jaco, donde tú estás bregando, con la humanidad, con la gente, con la vida de las personas. Pero tú, por ejemplo, tú te haces, vamos a poner mercadólogo leyendo. Sí, sí, y mirando cosas. Tú coges un penso en YouTube de una universidad y tu materia por materia, tú lo pasas, que tú no vas a tener el título, que es lo que te ha quedado en ese cuarto. Exacto. Es porque el título es lo que te otorga el permiso para tú ejercer el dicho conocimiento de lo cual tú adquiriste la universidad. Exacto. Otra cosa también que la gente confunde, un título universitario también con la educación. Conozco gente que quizás, ejemplo, te hayan terminado una carrera y no tienen educación, no tienen protocolo, no tienen modales, no tienen formación, nada de eso. Yo creo que no necesariamente, resumiendo, para ser exitoso en los negocios, no necesariamente hay que terminar una carrera universitaria. Ahora que yo le solto a toda la juventud que se preparen, porque no es que es malo estudiar, hay que prepararse, hay que ir a la universidad, hay que terminarla y hay que tirar para adelante. Porque si a usted le gustan los negocios, no se limite, no, que yo primero esto, porque después... Mentira. Claro. Esos son tabú, o sea, son cadenas que hay que irlas rompiendo. Se puede empezar con lo que se tenga, amado. Claro, claro. Líder, ¿qué es lo más difícil de este negocio? Lo más difícil de este negocio es bregar con algunos tipos de gente, porque hay tipos de personas que son un poco incómodos, son clientes, hay clientes que vienen aquí por un ejemplo buscando el de tenis. Pero cuando tú tienes el talsá y después que tú le busques el tenis, dicen, no, pero tú tenías gris, yo era como gris que lo quería. Entonces cuando viene a ver, yo allí en el almacén tengo gris, pero no lo tengo en exhibición, entonces voy y le busco el gris. Te le ponen un perro y dicen, espera, ¿qué tú no tienes Jordan 1? Y yo, ¿qué color? Hay clientes que le ponen, son hombres pacíficos. Usted tiene toda la paciencia en el mundo. Un hombre con educación, con el mercadeo, con la huasacaque en términos dominicanos, yo trato de sobrellevar, pero eso es lo más difícil, bregar con clientes incómodos. Que son clientes complicados. Complicados. Que son indecisos. Son indecisos, porque el que hace, hasta para comprar es difícil, hasta para lograr el éxito se le hace difícil. Sí, porque no, o sea, no toman decisiones, no la toman, no tienen claro lo que quieren. No tienen precisión, hermano. Y eso, eso complica. Bueno, tú lo sabes, tú eres un comerciante nato también. Sí, sí, que hay muchos clientes que se la ponen en chino a uno, pero eso es parte también del proceso. Lo del rencar, entonces usted me dice que empezaba, empezó primero taseando. Sí, sí. Usted tenía un carrito y empezó a hacer Uber, taxi privado. Taseando ahí en Anacabona, Anacabona Taxi. Empecé así como taxista. Entonces luego, como le dije, me fui involucrando en un asunto de las ferias de vehículos. Luego fui conociendo el negocio de la renta car y me fui desarrollando. Y el negocio de la renta car, pues uno lo maneja de la siguiente manera. Eso se maneja por recomendación. Esa es mi forma de yo trabajar la renta car. Por ejemplo, cualquier amigo suyo, que usted lo conoce, pero un amigo va a necesitar un vehículo para tal y tal fecha. Ya como viene parte suya, ya sé que usted es un hombre de serio, de respeto. Bueno, pues uno lo maneja y le llena un documento al cliente. Si viene del extranjero, a veces se le queda con su pasaporte, a veces un depósito. Le retiene un depósito y luego se le devuelve a la hora de finalizar. Le llena con sus datos y eso. Y yo empecé, como le digo, empecé con un vehículo y ya a la altura de hoy nos estamos manejando alrededor, ya tenemos alrededor de unos seis vehículos. Ah, pero está bien, es un gran avance. Señores, para eso me imagino también que te he avalado con los bancos, para el tema de los vehículos. Que los bancos ayudan mucho también, ¿no? Sí, sí, me he manejado en algunos, con algunos de los vehículos, con los bancos. Los bancos me han ayudado, pero tú sabes por qué los bancos te ayudan cuando tú eres buena paga. Tú pagas. Tú pagas y tú haces historial, porque a veces tú mandas la cédula de un agente. A veces yo me evito en el caso de, no te digo, de hacerle un servicio a un agente de venderle algún vehículo. Mándame tu cédula, me va a evaluar. Y el banco me dice, no aplica. A veces le digo, ¿por qué no? Porque no tiene historial, nunca he hecho nada. Y si tú no tienes historial, no hay forma de que los bancos tengan la facilidad. Hay que empezar por algo con los bancos. Correcto, hay que empezar por algo. Aunque sea con una tarjeta de 5 mil pesos. Claro. El primer crédito fue con una tarjeta de 5 mil pesos. ¿Cómo va a ser? Sí, la asociación. Una tarjeta de crédito de 5 mil pesos. El crédito, sí, la asociación, la nacional. Y yo de ahí fui subiendo, subiendo. O sea, cada vez que hago un negocio, los movimientos. Que se reflejan por ahí por los bancos. Que se reflejan y así nos hemos ido manejando. Y eso me ha ayudado mucho. Excelente, excelente. Pero una pregunta. El tema de la Rencar y el dealer, ¿se tratan como empresa separada? ¿Es la misma empresa? O sea, usted compra y vende vehículos también. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Si son la misma empresa y si tienen alguna página web también. Yo como empresa, como empresa, lo manejo todo por mi misma empresa. Mi empresa se llama Buena Vibra Soluciones. O sea, debajo de esa empresa están todos los negocios. Correcto. Incluyendo la tienda, los otros. Entonces, dentro de esa empresa, que es Buena Vibra Soluciones, es RL. Yo tengo diferentes actividades comerciales. Lo que es moda, ropa, fashion, transporte, que es lo que abarca el Rencar, importación e exportación, que es lo que abarca, perdón. Las ventas de los vehículos y eventos, es lo que abarca la parte artística. Yo voy a firmar con una multinacional y si yo lo quiero hacer, bajo mi RLC, mi empresa, mi empresa tiene eventos. Exacto. O sea, que tiene como objetos también. Entonces, yo puedo hacer el contrato, no como persona física, sino como empresa. Videl, pero ¿y quién fue que le enseñó todo eso? ¿Cómo uno empieza a crear empresas y hacer ese tipo de movimiento? Porque ahí hay emprendedores que se están preguntando, ¿cómo hacemos tú esta vaina? Lo mismo que estábamos hablando ahorita, que no hay que ir a la universidad para tú ser grande, sino que hay que leer e investigar. Hay que rodearse también de personas. Exacto. Todo eso también, eso depende de quién tú te rodees. Yo, gracias a Dios, me he rodeado de gente. Soy un hombre que para mí nadie es mejor que nadie. Sí, pero siempre trato de rodearme de buenas personas, de las cuales yo pueda aprender cosas buenas. Tengo varios amigos, entre ellos son contables, empresarios, artistas, músicos, muchos amigos de la misma renta acá, colegas, amigos que tienen dinero. Entonces, como uno siempre hace la vainita con el corazón, tú adquieres los conocimientos rápidos y tú los aplicas. Por ejemplo, usted mismo, usted y yo tenemos mucho tiempo conociéndome a través de usted. Quizás yo he aprendido muchas cosas. Hoy vamos a hacer parte del negocio con el líder. Ustedes en cualquier momento van a ver un involucre. Un involucre. Próximamente, próximamente, KGC Group. Ah, ya, ya lo reveló, por eso viene algo por ahí. Hay que revelarlo para que la gente se vaya empapando. Líder, dígame algo, de los rent cargos, usted sabe que eso también tiene su riesgo. Yo me imagino que usted habrá tenido un episodio donde un cliente le haya dañado un vehículo o se lo haya liquidado, algo así por el estilo. Y son parte del riesgo, ¿verdad? Sí, 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 claro, eso tiene su riesgo. A veces hay personas que dicen, no, porque fulano tiene tantas jifetas, que fulano es esto, que fulano se está buscando todo, pero la gente no ve el sacrificio. ¿Qué hay detrás de eso? Porque la gente cree que el éxito llega así a la noche de la mañana. Que llegó ya, que vamos a... Yo voy a ir de dinero. Por un ejemplo, yo te rento un vehículo a ti y tú por lo menos vienes y lo chocas. Por un ejemplo, ya eso, tú me lo resuelves. Pero si tú andas en un vehículo mero y ese vehículo se te trancó, se te fundió, ya eso no es culpa tuya. No. Porque tú simplemente y llanamente ibas guiando. También he tenido mala experiencia con clientes malas pagas. Eso es la renta cal también. Me pasó una vez con un vehículo que se me desapareció, pero no eran malas intenciones. Fue que el cliente, tú sabes, tuvo por ahí un problema. Cayó preso por una situación, no la voy a revelar en cámara. Y con ese vehículo yo duré alrededor de varios meses pagando. Y sin dinero, sin flujo. Y sin producir. Aunque luego lo recupere, porque lo único momento era que se lo habían robado. Si no, la persona me mandó a decir, mira, me caí preso. Me traditaron porque el cliente era extranjero. 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 Y yo duré como cinco meses pagando ese vehículo y sin producir. Pero fíjate ahí, un paréntesis. Esos son de los detalles que los emprendedores o los de afuera no ven, pero que el emprendedor vive y enfrenta. Sí, el perro. Que tienen que enfrentar ahí porque el banco no tiene que ver con eso. Correcto. Si el vehículo es financiado, tú tienes que pagar. Te desapareció o no, hay que pagar. Sí o no. Sí, pagar, claro. Entonces la gente, son cosas que pasa que uno nunca se las revela a la gente. Porque tú siempre tienes que andar positivo. Porque tú tienes que vender una percepción positiva de ti. Que tú eres un tipo, tú sabes, que estás tranquilo, sereno. Y eso es lo que levanta uno. Y eso es lo que te da. Esa percepción, ese positivismo. Exacto. Entonces eso es lo que tú tienes que transmitir a la gente. No hablarle a la gente del problema. Otra cosa, ejemplo, el fin de semana que pasó era largo. Yo quería bajar para allá, para el sur. ¿Sabes? Yo soy de los lados de Neiva. Ah, por cierto, que no dijimos esto. Este hombre es sureño, igual que yo también. Viene de Neiva y aquí está haciendo su espacio en la capital, señora. Sí, así que ustedes pueden. Yo soy de allá de Galván, del municipio de Galván, Neiva, provincia de Bauru. Y yo quería bajarle el domingo para allá para mi pueblo un rato, recrearle. Entonces me llama un cliente como eso de las 9 de la mañana. Mira, que iba para Samaná y el vehículo se me armó la batería. Y uno está generando, el vehículo le rompió la correja y dañó el sensor. ¿Por qué tuve yo que ir? El vehículo que yo me iba a trasladar para Galván. Tuve que ir y llevarse a ese cliente, hacerle un cambio y traerle el vehículo en una grúa. Pero eso yo no lo publique en las redes y la gente sabe eso. Entonces ese tipo de cosas son las que uno vive detrás de cámara internamente que uno se las recela porque no hay que hablarle a la gente del problema. No, no, no. Es que es parte, como yo digo, del proceso. Del proceso. Porque el emprendedor pasa por un proceso que se convierte en una curva de aprendizaje. Correcto. Para llegar a esos niveles de éxito que la gente disfruta y ve. Correcto. Pero realmente, según te estás contando detrás de cámara, son vicisitudes que el emprendedor pasa constantemente con todos los negocios. Con todos los negocios, pero no obstante, en estos días estaba David Ortiz diciendo que la gente cree que el dinero en los peloteros es fácil. Entonces, y él está que va a un restaurante, hay que dar a ver un hombre dinámico, cubrita, humilde. Que se hace sentir. Entonces, cuando él va a un restaurante o a cualquier negocio, él dice que antes de pagar hasta mira su factura. Porque a veces le quieren poner la cosa más alta y la gente cree que ellos no vayan a la yuca. Líder, eso es pelotero. Y la grande liga no es fácil. Porque es que nada más se ve los lindas, Juan Soto, 700 millones. El swing tiene 38 horas, pero la gente no ve lo que se pasa. El sacrificio, el sacrificio. Y en todo, Líder. Además, usted sabe la cantidad de aspirantes a peloteros que no llegan. Y que se lesionan en uno o dos, como decía él también, es un sacrificio enorme. Y no solo peloteros, sino en toda la rama de la vida. ¿Sabe la gente ahora que está luchando? Que está por ahí cuando ella empezó hoy con 10 mil pesos el tenis. Y el sueño de él es tener una boutique hoy mismo. Sí, sí, que todavía no la tiene, que no ha podido. Cuando viene a ver, hay un muchacho que hoy reunió los primeros 100 mil pesos. Que ya tiene dos años un trabajo y reunió los primeros 100 mil pesos hoy precisamente para ir a comprar un carrito al inicial. Es difícil. Entonces, la vida no es fácil. Y hay gente que cree que las cosas caen del cielo, Líder. Y nada de fácil. Porque dice un refrán que lo que fácil llega, fácil se va. Y yo creo en esa teoría. Hay que trabajar arduamente, Líder. ¿Cuántas horas usted trabaja más o menos en tres? Porque usted está hablando de como cuatro negocios. Yo soy un caballo. Un artista. Usted vende tenis. Tenis. Rencar. Yo soy un caballo de Troya. Yo llego aquí, el horario establecido aquí es de nueve de la mañana a siete de la noche. Pero yo siempre me quedo aquí organizando. A veces hay clientes que me van a entrar un vehículo a la día de la noche. Yo tengo que esperarlo y ya se trabaja. A veces yo tengo que ir a recoger un cliente al aeropuerto a las dos de la mañana y a su trabajo. A veces un cliente se va de madrugada y dentro de lo establecido uno a veces lo recoge en el aeropuerto y también lo deja. Y el cliente se va a las dos de la mañana. Si yo voy a creer el servicio, yo tengo que irlo a llevar. Pero cuando vengo a recoger el cliente, ya son las tres. Cuando viene a ver, viene uno a poner un café, se pone una serie de nefes. Y cuando viene a ver, ya tú no duermes. Si fue el día y la noche. Entonces yo digo que yo soy independiente, pero no te puedo decir que tengo aquí un horario. Porque yo soy mi propio jefe. Si yo digo que hoy no voy a trabajar. Se paralizó todo. No se va a paralizar porque hay un equipo de trabajo. Pero si yo digo, me voy a currir sobre esto, o sea, no dependo de nadie. Pero tampoco me limito a dos días de fiesta. A que no, que yo mi horario establecido de tal hora a tal hora. Porque yo doy un servicio. Por eso yo dije al principio, que tú eres un emprendedor puro y duro, líder. Eso es lo que te hizo yo. Porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar esas gratificaciones momentáneas. Que son gratificaciones. Eso de ir a una fiesta, o lo que usted iba a hacer allá, por ejemplo, en el domingo pasado. Es algo que está ahí, y que vuelve y se repite. Pero ese cliente no, a lo mejor. El cliente que usted fue a dar auxilio. Además, el negocio que usted está construyendo, es para en un futuro. Usted hace todo eso lujo que usted quiera también. Por un ejemplo, si yo me hubiese ido para el pueblo el sábado, y ese cliente me había llamado el domingo. Yo quizá iba a resolver, pero no iba a ser con la misma eficiencia, porque yo, uno como dueño, siempre tiene los trucos. Entonces, cuando ese cliente ve que yo lo voy a rescatar, un cliente incluso que vino de Europa. ¿Qué tú crees que él va a decir de mí, cuando él llegue allá? Excelente servicio, se lo va a recomendar a otro. Entonces, esto es como le dije yo en una entrevista, en estos días, a un entrevistador. Bueno, que la vida en los negocios, como los trinitarios, que se va comunicando la cosa de tres en tres, positivamente. O sea, que lo que yo haga bien, se va a ir llegando a un talla donde fulano, que ese muchacho resuelve. Y esa es la vuelta. Sí, sí, y usted lo dijo ya, que es un negocio que trata de recomendación en recomendación. Y para que el bosque en boca funcione, debe ser así. Con el buen servicio. El servicio al cliente debe ser un honor. Y yo sé que usted lo hace bien, porque usted en algún momento me rentó un vehículo a mí. Yo sé cómo usted trabaja, más o menos. Así sí, sí. Ya vamos a finalizar la entrevista. Dele algún consejo a los emprendedores que nos están mirando, que quieran emprender en cualquiera de las áreas. ¿Cuáles son esas claves que deben mantener en cuenta? Bueno, yo le recomendaría a cualquier muchacho joven que quiera tirar para adelante, ya sea en la ropa, en el rentacar, en cualquier emprendimiento. Para no decirle específicamente a lo que yo me dedico. O sea, no tiene que ser necesariamente en esa área. Yo le recomiendo a cualquier joven que lo primero que usted tiene que hacer es confiar en Dios, poner las cosas en manos de Dios, creer en usted, no se ponga límite. Haga lo que a usted le gusta de corazón. Si usted quiere ser un buen ingeniero, bueno, la universidad está ahí. Usted dice, bueno, yo no quiero ir para una universidad pública, ejemplo, bueno, pues póngase a trabajar y estudie en la noche y nunca se ponga, por ejemplo, barrera. No, que eso está muy difícil porque el límite es el cielo. Y ya últimamente ni el cielo es el límite porque ya los tigres están yendo a la NASA. Así que positivo y tiren para adelante, crean en ustedes, busquen los métodos, toquen puertas. Si una puerta se te cierra, ve, toca otra que algún día va a aparecer alguien que va a creer en ti. Y aunque no te lo de todo el 100%, por lo menos te va a aportar un 10% y te va a dar un empujoncito. Y la misma vida te va enseñando cómo tú tienes que hacerlo. Hay que ser humilde, hay que ser responsable, hay que ser respetuoso, educado. Y esas son partes de las cosas que te llevan al estrellato, de desarrollar lo que tú quieres. Te llevan a la cima en cualquier eventualidad que tú hagas en la vida. Simple y llanamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, líder. Para mí ha sido un placer enorme tener esta conversación con usted. No, gracias a usted, mi hermano. Y gracias por venir y yo espero volverlo a ver por acá nuevamente. Yo le deseo a usted mucho éxito porque usted se lo merece. Usted está trabajando para eso realmente. Señores, ya para finalizar, hagan su tarea. Suscríbanse, compartan esta entrevista a otros emprendedores que les pueda interesar. Y sobre todo, denle me gusta al video. Nos vemos en una próxima. Ayer me dijeron tus amigas que andaba buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como un loco cerveza, con unos amigos dañándome la cabeza. Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con otro hombre tú te puse.